Vamos a cubrir cómo usar las herramientas de dibujo de BOMAP. Haremos clic en la herramienta de icono de lápiz en la barra de herramientas. Y se abre una ventana con las diferentes opciones de herramientas de dibujo. Aquí puede ver varias herramientas de dibujo diferentes junto con otras opciones. Seleccionemos un rectángulo aquí, y luego haga clic izquierdo, arrastre y suelte el botón del mouse para completar el rectángulo. Un rectángulo está dibujado correctamente, pero observe que la herramienta lápiz sigue seleccionada y un rectángulo rojo delinea el gráfico del BOMAP. Esto significa que todavía está en modo de dibujo y puede continuar dibujando con la misma herramienta. Dibujemos algunos rectángulos más. También podemos seleccionar otras herramientas. Y dibuja un rayo. Y una línea horizontal. Para salir del modo de dibujo, haga clic de nuevo en el lápiz de herramientas de dibujo. Y seleccione ninguno. O puede presionar el botón de escape en su teclado. Observe cómo el lápiz ya no está seleccionado. Y el contorno del gráfico rojo ya no está presente. También puede dibujar solo una vez y salir inmediatamente del modo de dibujo. Esto es posible seleccionando el modo de una sola figura aquí. Cuando esta opción está marcada, una vez que cree un solo dibujo. Luego saldrá inmediatamente del modo de dibujo y volverá al gráfico de BOMAP normal.